Este es un informe especial Mucha atención, siempre nos consultan, subieron o bajaron los precios de los combustibles que entran en vigencia a partir de mañana a las 6 de la mañana Pues mucha atención, la gasolina superior baja un empira con 74 centavos Usted tiene empty, el vehículo no ingrese combustible a su vehículo hoy Espere hasta mañana, la gasolina regular también baja un empira con 36 centavos Y mucha atención, el diésel, el diésel baja 2 lempira con 31 centavos El gas querosén, el gas de casa baja 2 lempiras con 57 centavos Y el gas LPG vehicular baja 16 centavos Baja 16 centavos, es decir, es una buena rebaja El gas LPG doméstico no sube, no baja No sube, no baja el gas LPG doméstico Pero en este mes de febrero, al ingresar el mes de febrero, ha bajado unos 16 lempiras Está a 241 lempiras con 49 centavos Y seguimos con informes especiales Roder Acosta, que ya nos enviará también